Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast. Hoy traemos aquí al canal una baraja de Commander, Historic Brawl, aquí en Magic Arena. Nuestro comandante es Bolo, guía de los monstruos. Esta carta es bastante interesante porque siempre que juguemos un hechizo que no comparta un tipo de criatura con una criatura que controlamos, lo copiamos. Eso es súper potente y nos pide hacer una baraja súper extraña en la cual tenemos un montón de tipos de criaturas como son Fieno, Constructo, Dinosaurio, Dragón, Druida y sobre todo no tener muchas copias de un tipo de criatura. Mi versión es bastante petatierras, entonces he tenido bastante suerte y me he copiado, por ejemplo, una partida que fue partida, a ver dónde está. También juego cartas un poco frikis. Hay un poco de todo en el deck. Si encontramos este, el pango áfido, ahí le petas dos tierras al rival porque seguramente no tengas otro Fieno y ahí puede ser partida. Lo mismo pasa con el titán este quebrador que da, bueno, te gana las partidas y si se copia pues revienta más y más tierras y eso puede molar un montón. Entonces, bueno, ¿en qué se divide la baraja? Por un lado tenemos afleración de maná porque nos interesa hacer el bolo del turno 3. El turno 3, pero a la vez también priorizamos todas las cartas de criatura que te dan maná, ya sean elfos, que debían estar por aquí, sí, aquí están, que nos podemos copiar en el late game y puede ser muy interesante copiarse un elfo o incluso un pirexiano de estos que he visto por aquí. También nos lo podemos copiar y puede molar bastante. Después también tenemos hechifos de protección de estos verdes que hacen que tu bicho gane... X-proof para protegernos al comandante, igual en azul. Cartas de criatura que están muy bien, por ejemplo, por encima del spellpeer, juego esta carta. Merodeador del mausoleo, que puede hacer el mismo efecto y si tienes al comandante te lo puedes copiar y va muy bien sobre todo para contrarrestar iras al rival. Efectos de estos de limpieza de mesa. Y después tenemos un par de cartas súper potentes. Una es entregar al mar y otra es la distorsión temporal simplemente porque creo que hay muchas barajas muy potentes. Necesitamos algún tipo de carta que eleve el poder de la baraja porque si no estamos jugando criaturas que sí, que son buenas, pero hay estrategias de estas que nos partirían si no fuera por el poder de estos hechifos. Por ejemplo, la distorsión temporal. Tengo algunos combos de estos de hacer combos y más combos con el erudito del tesoro perdido. Te lo puedes copiar. Lo mismo con el mecha titán. Si tenemos en juego a bolo, pues podemos empezar a copiar cosas y puede ser súper broken. También podemos copiar titanes de la industria. Bueno, cartas muy potentes del Magic. También juego algunas de estas que tienen doble efecto, que son spell para ganar tiempo y además pues son una cierpe dragón enorme para copiarse. Cuando tienes los manás, también el Kyrie este que puede ser súper interesante para copiarte porque si te lo copias con bolo, ahí puedes activar sus habilidades y eso puede ser muy interesante. Entonces jugamos también este tipo de cartas. Juego cartas también frikis como el troll abominable porque quiero poner algún día dos trolls de gratis. Pues puede molar y podemos hacer esta carta jugable y pues está aquí más que nada. Tenemos ranas, tenemos cierpes para poner un montón de contadores. Cartas más o menos frikis. Gargaroff, que puede ser partida. Si son dos es mejor. El dictado primordial también va bien para copiártelo y puede ser partida. El Starrix porque quiero descubrir. Le hacemos la mutación, no sé si nos lo copiamos o no. Puede ser interesante. Entonces pues está aquí. Regreso del portavoz salvaje. Nos puede dar la partida, su efecto de overrun sobre todo y este tipo de cartas para no quedarnos sin cartas y robar más cartas. Cartas del Señor de los Anillos, súper potentes. La crítica distorsión. Cultivador de Quandrix que se jugaba mucho. Ahora ya nadie lo juega. Pero lo jugamos y a ver si nos vamos a buscar un par de tierras. Puede molar. La tortuga esta que es una de las nuevas cartas para tener un par y hacerla jugable. Cartas de aceleración, de criatura tierra. De estas que nos pueden hacer ganar un montón de vidas. Nos dan ventaja de cartas. Nos dan ventaja de tierras y más tierras. Y además si se duplican son súper buenas. Que destruyen sello. Bueno, artefactos o encantamientos del rival. Y por duplicado. Puede molar. Puede molar. Cartas que activan habilidades. Nos ponen tesoros. Cartas que rompen el juego y lo podemos hacer dos BFs. Puede molar. Pues lo mismo. Irnos a buscar los titanes. Los titanes de los dos tipos. Petatierras y no petatierras. Cartas de esta del dorsaleta. Que me he acostumbrado a ella. Que va muy bien en este formato. En todos los que hay artefactos y encantamientos. La bestia enamoradiza. La podemos también tener un par. Ladronfuelo. Para ganar tempo. Y además ponernos dos ladronfuelos en partida avanzada. Y cartas de lucha. Algunas. Cartas de estas de criatura que nos dan maná. El hada esta puede ser enorme. En partida avanzada. Si tenemos un par. Cronistas de estos. Cobras de loto. Que es de las mejores cartas que nos podemos copiar. Si tenemos un par. Veremos un montón de triggers. Tenemos todas las page lands por aquí. Podemos hacer cosas brutalísimas. Tener 20 manas en el pool tranquilamente. Y eso puede molar bastante. Así. Las cavernas que son obligatorias. Un montón de tierras dobles. Todas las buenas que he encontrado. Y sin más. La vamos a probar. Y a ver a cómo va hoy el deck. A ver. Esta mano. Está bien. Tiene tierras. Tiene un counter que es insanamente potente. El único problema que tiene es que no nos podemos acelerar. Pero creo que es un keep. A ver a qué juega el rival. Voy a jugar esta carta. Lento. Lo voy a jugar lento. Lo voy a jugar lento. No creo que jueguen nada de gratis este turno. Así. Si os gusta este contenido. Si le dais al like. Me haréis un favor. Muchas gracias. Si no os habéis suscrito al canal. Si consideráis suscribiros. Sería un placer teneros con nosotros. Creo que es. Es partida de mamuto. No está. Creo que no. Pero pondría mucha presión. Pero no. Lo voy a jugar de esta manera. Vamos a jugarlo lento. Si él se acelera. Una lástima. El problema es que el turno en que estamos tapeados es el turno que de luego a lo mejor nos hace mil counters. ¿No? No. Esto. Ni idea. Ni idea de pa' qué lo juegan. Nosotros no vamos a jugar alrededor de ningún counter. Como unos bosses. Y pam. Primer counter del día. No hay counter. Súper extraño. Ojalá. Ojalá podamos activar. Porque esto es anti-counter. Es nuestra carta. No sé si está acostumbrada a jugar contra ella, el rival. ¿Qué hace esto? No puede ser bloqueada. Bueno, lo descubriremos. Porque no podemos hacer absolutamente nada. Oh, no. Este tipo de cartas. No, tío. Qué mal. Esa carta es lo peor. No. Este tipo de cartas deberían estar prohibidas en este formato. ¿Qué carta, tío? Hostia. Se la podemos devolver a la mano, ¿no? Ah, no. No podemos. Y esto nos anula todo el deck. Tiene que jugar alrededor de counter, supongo. Tres, cuatro, cinco. El siguiente turno no tiene maná. Para bajar su carta a Brocken. No sé cómo jugarlo. ¿Por qué esto puede ser contrarrestado? Sí, va. Esto pone presión. Voy a jugarlo. Supongo que tiene un counter ahí. Pero lo vamos a intentar. Antes parecía que no tenía counter. A ver si nos mata nuestra carta. Parece ser que no. Bueno, pues... No estamos tan mal, pero es que... No nos dejan probar el deck. Porque este encantamiento nos anula. Escruta dos. Roba una carta. Esta carta no. Bueno. En Commander lo bueno que tiene es que puedes ver cartas que normalmente no se ven. O sea, no sabía ni qué existía de la carta. Organizar. Está bien la carta. Siente turno. Nos bajará. Algo muy potente. Y cómo la hacemos nosotros. Un momento. Vamos a ir atacando. Un momento. Y qué vamos a bajar aquí. Pues esto mismo. Lo contrarreste si quiere. Gaste counters. Porfa, please. Ah. Ajá. Sí. Jugará mil counters de estos comunes. Es la típica baraja que no te deja jugar. Pero bueno. También es la idea del Jintaxias este. No sé. Es un poco la idea del deck. Ahí hemos tenido muy mala suerte. Porque queríamos que bajara a tierra el chico. Sí. Aquí le queríamos partir. Lo malo. Es que ahora. Esto puede ser bueno. Damos más criaturas. No. Voy a jugar de esta manera. Vamos a jugarlo. De esta manera. Un elfito. No gracias. Damos cartas con power. Lo mejor de todo es subida. Subida es que tenemos el counter. A ver. Ahí le partimos con cartas buenas. Sí. Por un maná le hacemos un counter. ¿Cómo te quedas, chico? Aquí lo malo es que este turno no nos va a atacar. Creo. Creo. Este también es muy bueno. Eso también es muy bueno. Más tres. Más tres a todo. Estoy por hacerlo. Como si no hubiera mañana. Vamos a jugar la partida. Como si no hubiera mañana. Ahí. Lo mejor es subida. Y eso. La rana crecía. Eso. La rana crecía. Muy bien. ¿Puede bajar su comandante? No recuerdo. Ah. Eso es muy bueno. Check. Sí. Eso es muy bueno. ¿A la mano? Sí. Me gusta la mano. Eso es muy bueno. Aquí podemos copiarnos cosas, ¿no? O podemos poner a este e intentar ganar la partida de Magic. Tiene dos manás. Es que quiero copiarme cosas. Quiero copiarme cartas. ¿Qué vamos a hacer? Oh, yes. Lo estamos haciendo con bolos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya nos hemos copiado algo. A ver si nos da la partida esto. Ahí que mata. Mata algo. Ah. Arroba. Buah. Qué chungo lo tiene. Oh, yes. Hemos ganado con bolo. La baraja del rival de estas que no te deja hacer nada, pero hemos tenido un poco de suerte. A ver. La mano está bien. Nos aceleramos. Tiene un troll abominable. ¿Qué más queremos? Y contra el orgullo del clado de la vaina. ¿Qué es esto? Dos quince. No. Esto era muy bueno, creo. A ver. Nos vamos a quedar esta mano. A ver. ¿Qué nos hace el rival? Creo que es todo muros. No. No sé cómo. No. Es una baraja buena. Bueno. Es una buena baraja. Voy a rechazar eso. No. Tenemos que haber bajado esto. Ya nos hemos equivocado. Ah. Ah. Ya nos ha partido. Psicológicamente. Sí. Y cada vez le vale menos bajar su comandante. Bueno. Al menos es gracioso. Aquí lo malo es que nos hemos equivocado de tierra. El primer turno. Si no teníamos a bolo. Pero no sé si podemos competir contra eso. Es muy tocho. Es muy rápido. Necesitamos tierra enderezada para tener posibilidades. Y además se afelera. Bueno. Pues a ver. El muro de flores mola un montón esa carta. Él también tiene tierras giradas. Eso es bueno. Supongo. Ni que los muros tampoco es que sean muy caros. Ah. Tiene counters. No. Si tiene counters no podemos hacer nada. ¿No? Lo juego alrededor de counters. Buah. Me da mucho palo. Pero estoy seguro que tiene un counter ahí. Nos va a partir. Hmm. Pero es que si no se va a guardar el counter y esto va a ser eterno. Check. También podríamos jugar uno de estos. Pero es que mi plan es jugarle esto el siguiente turno y ganar ahí. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Hmm. Sí. Lo voy a jugar de esta manera. Voy a jugar alrededor de un counter. Vamos a jugar a esta carta. Nos la va a contrarrestar. Hmm. Hmm. Y bueno. No. Hostia. O sí. O lo tiene absolutamente todo. Bueno. El counter es el que vale una full ya no lo hace. Necesita uno que valga dos y hay. Hay muchos además. No es. Pues mira. Sí. Pues no. Lo tenemos que haber jugado de la otra manera. ¿Puede? Vamos a buscar en la isla mismo. No. Hmm. Y aquí. Bueno. Le podemos ocultar su comandante. ¿No? Sí. Otra vez. Lo juega como si tuviera counter siempre. Supongo que lo tendrá. ¿No? Pero. ¿Pero qué tengo que hacer? Si no. Bajar un troll. No creo que sea suficiente para ganar una partida mágica. Lo que sí que puede jugar es jugar alrededor de algún counter de pagador. Dos más o algo así. Pero con tanto maná. Será una carta de esas que contrarresta. Me copio un muro. No sé qué. O puede que no tenga nada de eso. Pero esta F sí que es mucho maná. Bueno. No voy a jugar eternamente alrededor de todas sus cartas. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Y si lo tiene. Mala suerte. Qué lástima. Quería probar el bolo. Pero va a ser muy difícil. Contra todas estas barajas a pules. Va a ser muy, pero muy difícil. Está copiándose todo. Ahora me copio eso. Me copio lo otro. Devuelvo eso a la mano. Bah. Cierro yo. Cierro. La voy a hacer a sí mismo. Lástima que no le contrarrestamos eso. Sin ataques. Porque una baraja llena de muros. Paso de atacarla. Espero que no jueguen muchas cartas de estas. Que son 5 por 1. Porque si no. Lo tendremos mal. El chip. El chip. Y parece que lo va a jugar ahora. ¿No? Supongo. Esto peta artefactos. Formante objetivo. No. ¿Cómo lo tenemos que jugar esto? Podríamos intentarle petar tierras también. Nos empieza a poner presión ya. Interesante. Ya puede bajar su comandante. No lo hace. No. Mil counters no. Por favor. Sí. Tiene mil counters. Entonces ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a jugar alrededor de nada. Que me los haga. Sabemos que los tiene. Porque si no. No tendría el mana girado. Pero es que contra el fiel de la tierra. No se puede luchar. Ah. Bueno. Pues no. Ese era su plan. Vale. No sé. Yo lo hubiera jugado más defensivo. Pero. Él sabrá. A lo mejor busca ganarnos en un turno. También puede ser. Creo que no nos juegue cartas de estas. Que te lo devuelve toda la mano. Que eso es partida. Distorsiones temporales. También es partida. Ya verá que hacía esto exactamente. Es una que le doy afuera. Fer daño. El combate a la hidra. Reven ese daño. Y pones contadores. Sí. Eso puede molar. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta carta? El señor de los anillos. ¿Qué está pasando? Igual la resistencia. No quiero leerlo. No quiero saberlo. Espero que se descarte de todo eso. Espero que no sea toda la partida así. Una cantidad de cartas. Igual la resistencia. Entre las criaturas que no pones a campo de baile. Cualquier cantidad. ¡Pah, tío! Esto es aferta. Ampa. ¿Qué es esto, tío? Y además. Bueno. Tiene un coma. Tiene a este. Toda su baraja es insanamente potente. Vamos a confeder. Le vamos a decir buena partida. Muy bien. Muy bien jugado todo. Y a ver si tenemos más suerte. La próxima. Está bastante bien. El comandante. El rival. ¿Qué es? Es la Yara. Bueno. A ver. Puede estar bien. Nos aceleramos. Podemos acelerar nuestro juego. Nos deja empezar el juego y todo. A ver. Esto entra. Enderezado. Supongo que nos queremos encontrar más tierras. Eso es perfecto. ¿Qué no queremos ver? Un forza. Y supongo que no lo sé. Vamos a hacernos daño. Ya que estamos aquí. Un poco de daño. Vamos a buscar las tierras dobles. Nos aceleramos. ¿Qué queremos ver? Artefactos encantamientos por parte del rival. Este tipo de cartas nos puede partir. ¿Cómo lo jugamos? Como si no tuviera removal. Lo bueno es que si nos juega removal no... Si nos juega removal no baja su Ayara. Eso puede estar bien. Bueno, no sé. Ya veremos. Sí. Está aprovechando todas sus cartas. Pero que muera eso tampoco. Tampoco es la fin del mundo. De momento. Aunque esta carta da miedo. O sea. Se te va la vida súper rápido con esa carta. En el terreno del juego. Nosotros... Tenemos que hacer... Las jugadas súper broken. Esperemos que no tenga más efectos de sacrificio. Hemos encontrado tierra. Hemos tenido suerte. Está a punto de fallar ahí. A ver si el siguiente turno podemos hacer doble spell. No sé. Tenemos que bajar un artefacto encantamiento potente. Shield Red. Oh, mis respetos para Shield Red. Ahora nos podemos proteger a nuestra carta. Eso puede ser muy bueno. Eso puede ser muy bueno. A ver, ¿cómo lo hago? Voy a bajarla. Y el siguiente turno puede ser muy bueno para nosotros. A ver, ¿cómo lo jugamos? Nuestra vida también va a bajar súper rápido. Esto va a ser... Va a ser... Una partida... Espero que no tenga una extensión event o algo así. Espero que tenga removal. Que haga target directamente. Que valga bastante. Una criatura con valor más alto. Hosti, no. Todo este tipo de cartas. Sí, parece que sí. Que lo tiene todo. Nos podemos poner... Algo. Pero, ¿qué queremos? Esto para ganar vida, supongo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como vamos a necesitar vidas. Esperemos que tenga aquí un fatal push o algo de ese tipo. Vamos, chico. One time. Sí, hazlo. Fatal push. No, edicto no. Si me hace un edicto ya... Madre mía. Si me hace el edicto. Con todos los elfos que tenemos y todo contra edictos. Sí, nuestra vida está muy poco. Está muy poco. Mi turno. Robar. Ok. Maguey. Estamos a 11. Voy a jugar así como si tuviéramos un turno. No sé si lo tenemos. Como si lo tuviéramos. Tiro mana verde. Tiro mana verde. Sí, este turno no me voy a copiar más cartas. Aunque tampoco estaría tan mal, ¿eh? No, no. Me voy a esperar un turno. Sí, lo voy a hacer. No lo sé. Creo que sí. Necesito todo el mana. Es que esto también me puede molar. No voy a jugar de esta manera. No sé qué es lo correcto. He de atacar. Me puede salir muy mal la cosa. Pero le tenemos que poner un poco de presión de algún tipo. Si tiene algún tipo de death touch o carta de este tipo. Con eso no lo voy a bloquear en la vida, creo. Estamos solo a 11. Sí, lo vamos a jugar un poco arriesgado. A ver qué hace el rival. Además esto endereza, ¿no? Yo no me acordaba. Esto endereza. Aquí creo que voy a hacer un doble block. Si me lo ofrece. A ver qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero lo descubriremos pronto. Sí, eso es súper buen target. Espero que baje más arena perexiana o algo así. No. Qué lástima. Estamos perdiendo vida. Sí. ¿Ya nos gana? No lo sé. No lo he contado. ¿Ataca o no ataca? ¿Ataca o no ataca el chico? A ver. Mi turn. Se está jugando muy cauto. Bueno, pues aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Nos lo está girando más o menos bien. Vamos a hacerlo de esta manera. ¡Ah! ¡Oh! Pensaba que me lo copiaba. Porque ahí este es dinosaurio. Vale, vale. Me tengo que acostumbrar a esto. Es complicado. Pagar automáticamente. No es lo que yo pensaba hacer. Sí, pagar automáticamente. Y otra vez. No lo sé si hacerlo otra vez. No sé si hacerlo otra vez. Lo voy a hacer. Voy a ganar cuatro vidas. Voy a destruir esto. Este. El jugador objetivo. ¿Por qué me pregunta? Xilia. Vale. Vale, vale. A ver. Y aquí lo puedo jugar agresivo. Puedo intentar engañarle con su Shell Red. Que gaste su removal. Lo voy a intentar. Porque si no pasa algo en esta partida. No vamos a hacer nada. ¡Ah! Me lo intenta matar ahora. Es que ahora a lo mejor. Le dejo que lo haga. Vale. Sí. Porque tenemos un montón de maná. ¿Ah? Tenemos que cometer algún error. No sé si lo va a hacer. Pero vamos a intentar. ¡Ah! Está mucho. Está un mundo. Pero vamos a intentar. ¡Ah! Bueno, ahí hemos ganado un mundo, creo. No lo sé. Porque es que nuestra vida se va súper rápido. ¡Ah! Necesitamos ganar más vidas. Necesitamos encontrarnos un titán, a lo mejor. No lo sé. ¡Ah! Qué bueno es que estando a tanto, puede usar también su tierra. Es complicado. Necesitamos las cuatro vidas que no hemos logrado de nuestro dinosaurio. Creo que las necesitábamos incluso más. Puede que más. Oh, se va a buscar lo que él quiera, che. Que eso es partida, sí o sí. Tiene que ser partida. Madre mía, tío. Nos tiene que salir fatal esto. Espero que sea un encantamiento de lo que se vaya a buscar. Una arena pirexiana. No sería mal target. Es divertido, además. Pero como sabe que jugamos verde, no creo que lo haga. A lo mejor nos gana ya en el momento. Si tiene maneras de ponerse tokens. Hay un montón en Magic. Ahí perdemos dos vidas. Podemos perder en su turno. Exploración amarga. Sí, no se ha salido bien. Vamos a tener suerte. Me gustaría bajar esto, protegérmelo. Me gustaría hacer muchas cosas, pero voy a hacerlo de esta manera. A lo mejor debería haber atacado primero. No lo sé. Quiero jugar esta carta. Quiero jugarla ya. A ver si nos encontramos un titán de la industria o algo así que mole. No. Pero algo es algo. Podemos atacar con nuestras dos criaturas. Lo mejor es que está a 20. Estamos a 9 todavía. Estamos vivos. Estoy seguro que había una carta en su baraja que nos hacía perder la partida. Pero claro, tampoco veía nuestra mano. Eso es cierto. Seguro que estamos muertos igualmente, creo. Una carta elfo. No puede ser bueno, ¿no? Que nos diga eso. Ah, como he dicho, se puede ir a buscar cartas. Deberíamos morir. Buah. Madre mía. Madre mía. Lo tiene todo el chico. Eso es bueno, pero es suficientemente bueno. Lo he de jugar ya. ¿Me puedo esperar un turno? ¿Tengo el maná para poner las grebas? No. No me gusta si no tengo el maná. Lo voy a jugar de esta manera, cheito. Voy a ser súper agresivo. Voy a intentar que cometa algún tipo de error. No creo que tengamos el tiempo de hacer lo que hace nuestro comandante, la verdad. Voy a hacer de esta manera. Y a ver a qué pasa. Tiene que cometer algún tipo de error. Yo espero que nos deje viva la rana que arrolla. Exiliamos cartas de su cementerio. Nos la protegemos con las botas. ¿Y eso es una manera de ganar? Va a ser complicado. Porque ahí va a robarse las tartas. Y este buen hombre. Fuera todo eso. Tres contadores. Grebillas puestas. Nuestra ranita. Ha sido un error. Bueno, tengo dos bichos defensivos. A lo mejor lo debía jugar diferente. Hostia, a lo mejor nos hemos dejado muertos a un ataque. Pero creo que va a activar su carta. Ni idea. Ni idea. Sí, yo bloqueo todo el día. A ver a qué va a hacer. Ah, su plan es... Eso es que estamos muertos, ¿no? Porque ahí perdemos una vida. Perdemos otra. La vuelve a bajar. Supongo. O es que está flodeado. No entiendo nada. Me va a costar mana hacer eso. Ah. Hemos muerto con estilo, ¿eh? Creo que sí. Nos la ha matado justo. La carta que le molestaba. Qué mala suerte. Ah. ¿Estamos a uno todavía? Deberíamos morir, ¿no? Esto cuando entra en juego ya lo hace. Siempre que... Otra criatura negra entra al campo de batalla. Sí, o sea... Buena partida. Hasta aquí hoy... No he podido probar bien al comandante porque las barajas que nos ha tocado hoy pues ha sido complicado. Nos mataban siempre al comandante. No nos han dejado jugar bien. Pero bueno, es lo que hay también. Sí. Buena partida. Y nada. Hasta otro día. La baraja esta la he probado más veces y hay días que solo ganaba con ella pero hoy no ha sido el día. Bueno, hasta aquí hoy. Hasta otro día. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.